Música Bueno, Margarita Celada, este chico que está empezando, que llaman Elvis, que vive, que vive, que vive, hombre, está vivo, oye, para verse muerto hace no sé cuántos años, está vivo, la mucha gente que lo ve, y además como lo ve, como era de joven, pues vivirá eternamente. Claro, claro, si le preguntas a muchos jóvenes, ellos te dicen que vive, claro que sí, vive, y viven todas las canciones que hay en esta recopilación que traemos hoy, Federico, por ser viernes, porque es un día especial, que queremos escuchar música, bueno, una colección maravillosa de música internacional. Sensación de vivir. Sensación de vivir, estábamos escuchando canciones y es que una es buena, otra es mejor, la otra es mejor. Esta es ideal para ir de pareja en el coche. Sí, sí, muy bueno para un viaje. No, en el coche, cuando parece que es una maravillosa, hay otra que es todavía mejor. Efectivamente, sí, 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 además que vienen todos, todos los títulos, todos esos títulos que siempre hemos escuchado, ¿verdad?, salpicados en la radiofórmula, aquí se han reunido. Con Blue Velvet, la de Bobby Winton, el de Ritmo de la Lluvia, etcétera, pero que además fue el tema de aquella película de Bill Lynch, la única que se puede ver de Bill Lynch, con Isabella Rossellini, que era impresionante la única, las demás son para matar al director. Bueno, pero luego estaba Wonderful World, que es que cuando lo hizo Luis Astro, podían haberse roto los discos, porque nadie va a tener una voz como aquella. Es impresionante, es verdad. Pero bueno, es que luego hemos escuchado, bueno, por supuesto, melodía desencadenada, de los hermanos correctos, Right Brothers, porque, bueno, pero que eso siempre, que la gente dice Ghost, porque se ha quedado como el tema de esa película de Ghost. Sí, lo piden los oyentes como el tema de Ghost, siempre funciona esta canción, hace mucho tiempo que se grabó, se sigue utilizando para anuncios, bueno, por supuesto, cada vez que ponen la película en televisión, pues volvemos a escuchar esta canción. En fin, son canciones de toda la vida, canciones maravillosas que se han recopilado en una colección, como las que hacemos nosotros, que son todas versiones originales, todas se pueden conseguir a través de los teléfonos que damos aquí, del teléfono que damos aquí en la radio, porque no está en las tiendas. Esta colección no la puedes encontrar en ninguna parte, solamente, si la quieres así, pues es en el teléfono 902-2910-29. Con esto, Margarita, no se resiste ni un inspector de acción. No, con sensación de vivir lo tienes asegurado. Hasta Soraya se rinde, es más, Artur más recapacita, o sea, dice, no, no puedo, o sea, sí, sí, sí. Bueno, pero es una, es que son todo éxitos de estos que son canciones que tienen 40, 50 años, las escuchas hoy, y seguro que ya están haciendo versiones sobre ellas, porque son de esas canciones eternas. Sí, son maravillosas, son lo que llamamos las canciones milagro, ¿no? Esas canciones que te recuerdan ese momento que es inolvidable, que bueno, que puedes, como decía Federico, pues esta canción la escuchas en el coche, una, otra, otra, todas, todas son buenísimas, son muy variadas. Está Elvis Presley, Aretha Franklin, Bob Dylan, Los Temptations, Ava, Los Platters, John Denver, Don McLean, Leonard Cohen, están los mejores con su mejor canción. Por eso se vende tanto esta colección. My girl, my girl, my girl, talking now, my girl, my girl, my girl, my girl, my girl, I've got so much heart in the beats in for me. I've got a sweeter song. Con Los Temptations reconocí yo la superherida de la raza negra, porque ¿cómo se ponen en pie y hacen así? Y como este gesto, que se le hace uno de terror, pues puede quedar entrañable, pero en cambio si lo hace un señor de Detroit, en paro y tal, pero bueno, como lo hacen ellos, negros, negros, que cantan como los ángeles, el comportamiento no es angelical, pero hacen así. Pues como Obama, que te vende la mula ciega, la mula tuerta, no es ni mula, es una burra canaca, y dice, bueno, pero es que, ¿cómo me voy a resistir? Bueno, pues Los Temptations dice, es que además no tenía ni siquiera la voz de Aretha Franklin o T. Redding, no, pero ¿cómo hacían él? El gesto, sí, esa caída ahí de hombro, ¿verdad? Es que eso es del África Negra, y quieras que no, de ahí no sales. De todas formas abarcáis en esta colección, que si no me equivoco son tres discos, ¿verdad? De todas, cincuenta canciones, es decir, ¿cuántas horas tenemos ahí? Seis horas, prácticamente cinco horas de música. Pues sí, sí, prácticamente cinco horas de música. Madrid y La Coruña. Sí, perfecto, para un viaje es una maravilla. Madrid y Gijón, por ejemplo, vas en coche a Madrid y Gijón, tranquilamente, te paras. Sí, sí, el que conduce escucha las melodías y puede cantarlas, y el otro puede dormir porque acompaña. Porque acompaña, sí, es una burra. Por mí, porque se medio duerme. Siempre está el cerebro ahí, sí. ¡Ay, te acuerdas! No suena. Momento dramático, es que estén conduciendo, hombre. Pero abarcáis un periodo largo en el tiempo. Sí, 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 bueno, hemos elegido las canciones que fueron números uno, que por una u otra razón, por eso digo lo de las canciones milagro, porque seguramente si hacemos un concurso o pedimos a los oyentes que nos digan cuál es su canción, coincidirían muchas, porque son canciones que han sido muy importantes y que han sido números uno. Por eso las hemos elegido, por eso están aquí y por eso es una colección que, pues como decía antes, se vende tanto, funciona tan bien, porque la música siempre funciona bien. Bueno, y tienes, por ejemplo, Annie Song. Esa es preciosa, es preciosa, sí, sí. Porque llenas mis sentidos. Y John Denver la cantó y se murió, porque ¿qué iba a hacer ya? Pues también se mató con su propio adiós en el mar. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Es maravillosa, ¿no? Sí. Maravillosa, como muchas de John Denver, que tiene una cantidad de canciones que se escuchan poco. Sí, es verdad. Es complicado, ¿no? Los derechos. Es difícil, sí, porque claro, en estas recopilaciones en las que hay uno o dos éxitos de cada uno de estos artistas, que son todos muy buenos, pues no siempre te autorizan, no siempre tienes los derechos. Y John Denver es un artista que, pues no sé si quizás su compañía o... O que tuvo, o cambió de compañía. Sí, exacto. Esas cosas son siempre... Sí, hijos, vete tú a saber, ¿eh? Si son estas historias... Estamos detrás de una canción de John Denver desde hace tiempo y por fin está aquí en sensación. La más, la mejor. La mejor. La mejor. Bueno, hay que recordar que hay una página web, porque hay distintas colecciones. Hemos hablado de la zarzuela, que está teniendo mucho éxito. Esta es musicadesiempre.com. Entran ahí y ven esta, la pueden comprar, Sensación de Vivir, pero también las otras colecciones. También las otras zarzuelas que están funcionando muy bien, que la están comprando para las suegras, ¿eh? Tengo que decirte. Muchas veces. Sí, claro, pues es que eso es infalible. La recomendación, ¿no? La recomendación ha sido seguida por muchos clientes. Es que claro, es como una tila, es una tila familiar. Sí, sí, sí. Esta también se puede regalar a las suegras, ¿eh? Y a los suegros. Sí, y a los suegros. Estas que gustan mucho, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si el suegro fue hippie, San Francisco. Esta. De Scott McKenzie, que es a esto, es el himno de los hippies, el himno del 68. Pero solo en el 902-29-1029, recuerdo el teléfono. 902-29-1029. Y musicadesiempre.com es esa página web. Margarita, yo sé que siempre pregunto por lo mismo, pero hay regalo, ¿no? Por supuesto. Porque muchos oyentes llaman y preguntan por ese famoso reloj, que lo estamos haciendo aquí, además, especialmente. Lo estáis haciendo famoso. Bueno, decir que la colección, Isabel, cuesta muy poquito, ¿eh? La colección de los tres CDs son 33 euros nada más, más unos pequeños gastos de envío, que esto te lo llevan a casa, pues mañana, pasado, da igual donde vivas, te lo lleva un mensajero con la colección de música, por solo 33 euros, que está fenomenal. Si quieres las dos colecciones, pues dos regalos. El regalo, ¿cuál es? Pues este reloj. Todos los que llamen ahora mismo al 902-29-1029, o entren en la web musicadesiempre.com, se llevarán a este reloj que yo no me he quitado, que funciona fenomenal, que os puedo asegurar que es el que mandamos. Esa esfera grande, correa de cuero en marrón para los artistas. Es una cosa discreta, elegante, distinguida, masculina, pero con un toque. Y números que se ven bien. Touch. Es esencial. Y esto completamente te regalo al pedir la colección de la música increíble. En el 902-29-1029. Si te vas a ir a San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're going to meet some gentle people there. Oh, Scott McKenzie, que murió hace muchos, muchos años. Me acuerdo que cuando murió hice yo el comentario para el programa de Antonio Herrero, de las primeras cosas que le grabé. Porque, claro, Scott McKenzie, que murió muy joven, hizo esta canción. Ya no hizo nada más, pero fue el himno del 68, del Flower Power, de todo el movimiento hippie de San Francisco. Gentle people, o sea, gente nice, cool, etcétera, dirían ahora. Pues también está. Con flores en el pelo, que claro, en España, ¿qué te ibas a poner? El geranio. Te pones un geranio y entonces pareces perlita de Huelva. O sea, en fin, allí era la cosa distinta. Pero luego se ha recuperado en todas esas películas, en Bustop. Muchas de estas canciones, al final, se han asociado a películas. Es verdad. Ahora, como el caso de Roy Orbison y Pretty Woman, ninguna. Pretty Woman, walking down the street. Pretty Woman, the kind I like to meet. Pretty Woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty Woman, won't you pardon me? No, es que no falla. Cada vez que sale esta película, con Richard Gere vizqueando, y yo y la roba están baleándose sobre esos zancos de pelandusca, basta pero fina, barata pero cara, que en realidad solo quiere amor. Y casarse, es decir, es una cenicienta de nuestro tiempo, con algunos momentos extraordinarios. Cuando sale ya de la modelo, que es lo que era ella, diciendo él, no, tienen que hacernos más la pelota. Ahí esa escena es buenísima. No, más, 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 y los otros ahí arrastrándose, más, 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 y la otra disfrutando. El traje ese de lunares, traje marrón con lunares blancos, que no le puede sentar a nadie, bien, solo a ella. El sombrero, el sombrero ese que lleva, que es una cosa, bueno, es que era muy guapa, Julia Roberts. Es guapa. Es muy guapa, porque se ha recauchutado, ahora está otra vez muy bien. Sí, pero tiene buena estatura. No, ahí era una cosa, en fin, era para pagar el IVA, vamos. Nos da tiempo a recomendar un par más en esta colección, Margarita, la sensación de vivir. Pues a mí me gustaría poner la de Procol Haram. Bueno, con su blanca palidez, la versión española de los pop tops, pero esta Procol Haram, que es la canónica, buenísima. Esta para el huateque era infalible. También un tema difícil. O sea, prácticamente ninguna persona femenina humana, e incluso inhumana... Se resistía. No, por lo menos bajaba un poco la guardia, ¿no? Sí, pues no sabemos. A lo más que se haciaba en aquellos tiempos, y ya estaba bien. Y total, para acabar como chabrita, siempre hay tiempo. No, pero ahora nadie te saca a bailar, ¿verdad? Por esas músicas que suenan... Hombre, mujeres, hombres y viceversa, ¿cómo te van a sacar a bailar? Ha dicho a Federico una frase buenísima, canciones infalibles. Vamos a hacer una colección de canciones infalibles. Infalibles, pero claro, claro. Estas son infalibles. Estas lo son, la verdad que sí. Bueno, y vamos a despeguernos con una versión de uno de los mejores cloners de la historia, que es Charles Aznavour, que vive todavía, y que hizo una versión de She, She... She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream, she may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy... Sí, me parece un CD redondo. Bueno, decir que un CD redondo es una tontería, pero en este caso son tres que han salido perfectos. Han salido perfectos, sí. Hay que decir que el estuche es cuadrado, ¿eh? Sí, así es. Más que hay dos. Sí, son dos volúmenes, porque hay tantísimas canciones buenas... Me gusta mucho, dice, pero es que luego vamos a ir a Almería. Bueno, pues otro, ¿eh? Otro CD. Es mío, ¿eh? Otro CD, sí, sí. Es mío. Esos están aquí para vosotros. Bueno, pero quien quiera hacerse con él, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar por teléfono ya, porque esto hay muy pocas unidades, hay 100 unidades nada más, como siempre, y se agotan rápido. 902-29-1029, 902-29-1029, en nuestra web musicadesiempre.com. Si quieren una colección, pues este reloj de regalo. ¿Que se llevan las dos y se lleva la colección completa? Dos relojes. Uno de señora, uno de caballero, o dos de caballero, que es lo que hace muchísima gente. Y eso une mucho, mucho. Une como... Llevamos el mismo reloj. Pues como melodía desencadenada, o sea, es que eso une. Efectivamente. Bueno, pues la semana que viene volvemos a hablar, Margarita, ¿te parece? Feliz fin de semana. Musicadesiempre.com Hacemos una pausa y seguimos hablando. Y ahora, cinedeahora.org. Porque es que creo que hoy vamos de mucho despiece. Relatos salvajes, después viene Allanta también a hablar, y novelas negras. Que os habéis metido de lleno con las novelas negras amoros y tú. Tengo una novela difunta de Milán Kundera. Es que algunos... Ya. Es que una cosa es morir demasiado joven. Y otra cosa es seguir escribiendo cuando ya has muerto. Ya, ya. La he leído, la he leído. Horrible. La he leído, 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 la